Hola a todos mis queridos, seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine, Hapsanar San Jackson, hablo sobre el matrimonio de Kerem y Kerem todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte al nuestro canal, idállame, goles de nuestro video, antes de pasar a nuestro noticias. Durante mucho tiempo se ha hablado en el mundo de los tabloides de que la actriz principal Kerem tiene una relación sentimental con la famosa actriz Ander Chell. Las descripciones del dos juntos tuvieron amplia repercusión y causaron gran emoción entre los fans. Finalmente la joven y talentosa actriz Hapsanar San Jackson, quien es como protagonista de Kerem Bursun, dióla respuesta espera de él a her unas declaraciones sobre este tema. Hapsanar San Jackson concedió una sincera entrevista sobre su amigo Serkan y Kerem Bursun y Ander Chell. En la entrevista San Jackson declara que las dos se llevan muy bien y que son muy felices juntos. Él afirmar que él demuestra su amor mutuo en general la joven actriz dijo. Kerem y Ander Chell son una pareja realmente armoniza. Cuando están juntos puede silbar que existe un vínculo fuerte. Cuando están juntos sus fotos vuelven más brillantes y se puede leer su felicidad. San Jackson continúa con sus palabras. Creo que por fin en Kerem Bursun y Ander Chell veremos noticias felices del dúo. Aprodesarrollos serios como el matrimonio. Esta declaración causó gran revuelo entre los fanáticos de Kerem Bursun y Ander Chell y se convirtió en motivo de curiosidad cuando la paraje decidiría casarse. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós, te amo. Gracias. 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 Gracias.